Hay un niño que está obsesionado con el programa, muchachos. Dicen que la sanadora de Rosario lo fue a ver, pero no hubo caso, no le pudo sacar el... A ver, póngame por favor algunas declaraciones, primera placa, ahí está. Ah, qué foto, le pusieron a la emparte. ¿Qué pasa? ¿Sabías que puedes...? Ay, este no lo había leído hasta Twitter. ¿Sabías que puedes denunciar a Sin Filtro al CNTV? Está en decenas de canales de cable regional. A la emparte Cruzurlímite te enseñamos cómo denunciarlo. Ha metido un tutorial. A ver, ¿qué otro más tiene? A ver. Nicolás Copano, Polo Ramírez se empicada contra Sin Filtro. Lo trata de Circo Romano y lanza advertencia a matinales. Gonzalo, lo puedo dejarlo pasar. 59 retuita igual. Póngame otro, por favor, a ver. Oye, pero espérate, Polo Ramírez, a ver. Polo Ramírez es el mismo que en los matinales, cuando él trabajaba en el matinal, durante el 18 de octubre se quedaba callado y encontraba que era fantástico lo que estaba pasando y era una maravilla que se rompieran bienes públicos, privados, se le pegara carabineros. Ahí, mutis mutandi, ahora esto es un circo. Sí, lo que pasa es que este es un circo romano, es verdad. Yo le voy a decir por qué es un circo romano, Polo Ramírez, porque aquí se debate de verdad. Aquí vienen todas las ideas, incluso las más extremas. Y no tenemos problema en decirnos lo que nos tenemos que decir. Eso es la política. No la entrevista pauteadita, con las preguntitas mandadas antes, como en la tradición que le gusta hacer a Polo Ramírez. Polo, yo te aconsejo, actualiza tu currículum, porque no te van a llamar. Ahí está, Gabriel Allen, parte ya. Ah, y tiene un video. ¿Video? A ver, tiene un video. A ver, póngale un video. Espera, Fidel, a ver, póngame el video. Para cambiar una nación desigual, en la cual los políticos están completamente desprestigiados. En la que el sistema económico no tiene ningún control de los abusos que ejecuta día a día. Y en lo cual nosotros, desde los movimientos sociales, estamos cambiando Chile. Es por eso que tengo el honor de presentar a un gladiador de los derechos. Sí, dejo en este escenario al gran, y le damos un aplauso, Giorgio Jackson. De sorpresa con nosotros, Giorgio. Oye, el gladiador de los derechos. Ay, ay, ay. Bueno. Le tiramos la boleta a papá, ¿no? Vamos, vamos, jueves. Pero era más, por favor, pasita, Eugenio, que no tengo pauta, así que la voy a navegar así. No, se querelló el gladiador de los derechos contra Fidel Espilosa. Pero, 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 ¿qué pasó? Espérate, ¿gladiador de los derechos? No, espérate, que me he equivocado ya, porque si no me va a llegar querella. Se querelló, el gladiador se querelló contra la bancada de diputados Udi, que hicieron la cartita, se querelló contra Fidel Espinoza y se querelló contra el empresario Jorge Rasulí. A ver, ¿qué dijo hoy? No fue tan valiante. No se querelló contra Fidel Espinoza. A ver, póngale play. A ver, ninguna de estas personas han pasado poco más de cinco meses desde que emitieran distintos tipos de declaraciones y no ha mostrado señal alguna de arrepentimiento. No me han ofrecido disculpas públicas ni privadas, tampoco se han comunicado conmigo, simplemente se han dedicado a seguir incubando la tesis de que yo sería el autor intelectual, del desfalco del Estado a partir del caso de convenios, de que también yo sería el autor de lo que serían los robos de computadores. Por lo tanto, la carga de la prueba está al otro lado. Hoy día nosotros con estas acciones estamos tratando de poder hacer precisamente justicia porque precisamente lo que ocurre es que hay personas que después de recibir estas comunicaciones, la consecuencia de que hayan personas que hayan incubado la tesis, de que yo haya robado computadores o que haya orquestado un esquema de falco al Estado, es precisamente lo que ustedes están viendo a continuación. Esos son los daños explícitos a los cuales nosotros nos estamos refiriendo en estas acciones legales. Ahí estaba, ahí estaba Giorgio Jackson. Giorgio Jackson no sabía si reírse, no sabía cómo aguantarse. El periodista está ahí a pena. Yo solo quiero manifestar algo más allá de la risa que le puede generar a muchos los gritos que había mientras él trataba de hacer esta declaración, pero me parece a mí que, al menos en el caso de la carta de la UDI, había al menos dos imputaciones de carácter calumniosa. Por lo tanto, a mí me parece que es pertinente una querella de esta índole, más allá de que no sea el escenario ideal para ningún político, porque las querellas tienen un tiempo y tienen un desarrollo bastante lento y la verdad, las cosas que a mí me parece que es justo una persona, que una persona más que una figuración pública como la de Giorgio Jackson, tenga la oportunidad de mostrar su inocencia. Eso pasa en cualquier Estado de Derecho. Así como en el panel del Frente han defendido permanentemente el Estado de Derecho respecto de otras situaciones, incluso el mismo padre del senador Macaya, a mí me parece que Giorgio Jackson está en la misma, está en la misma hipótesis de defenderse respecto, perdón, solo respecto de, más allá del juicio político, porque yo respecto al juicio político sigo teniendo el mismo juicio político, pero una cuestión es tener un juicio político respecto de la acción política de un ministro o de un actor político, cualquiera sea él, y otra cosa distinta es imputarle la comisión de delitos. Son dos cuestiones diferentes. Y por eso me parece que corresponde. A ver, primero que nada, la puerta, la imagen de la puerta ahí me recuerda a una directiva de RD instaurando una querella y después una lista de WhatsApp donde nos dimos cuenta de que la cuestión era algo extraño, por decirlo poco. Entonces, cuando, bueno, para, por si acaso no me quiero ver enfrentar a algún tipo de querella. Entonces, cuando las cosas son genuinas, tú no dejás pasar la cantidad de tiempo que dejó pasar Giorgio Jackson para instaurar una querella. ¿Y por qué crees que se moró tanto? No sé, es que lo que pasa es que cuando han ocurrido todo lo que ha ocurrido, yo no quiero juzgar a nadie. Y efectivamente concuerdo contigo que todos tienen el legítimo derecho de resarcir su honra. Pero como cuando hemos visto todo lo que hemos visto, al final tú empiezas a cuestionar y pierdes credibilidad pública y hasta cuándo crees tú que es o no es un show. Entonces, yo espero que sea el instaurar una querella es porque esté realmente seguro de que así es. Pero si no, yo concuerdo plenamente con la declaración del Partido Socialista en que efectivamente la unidad del progresismo tiene que ir hacia resolver los problemas políticos de otra forma porque estamos jugando precisamente con la credibilidad de la opinión pública y la estamos embarrando más. A veces no hay que tener tanto protagonismo y me huele más a una carta que se publicó en un módulo, en una celda, en Antofagasta. Es como lo mismo. Es como ¿por qué tenemos que ser tan protagonistas siempre? A ver, Pancho Redo. Yo voy a jugar al contrario. Yo voy a hacer todo lo posible por intentar ganarme ahora una querella de Giorgio Jackson. Voy a dejar todo en la cancha para ganarme una querella a este compadre que es un chanta, un mentiroso, un pesca. Pero antes voy a hacer un paréntesis. Copano, necesitamos los datos de la factura porque te estamos dando de comer, compadre. Se acaba de tener más reproducciones de las que juntáis en un año. Entonces, mandanos los datos por interno para cobrar. No sé cuánto te vamos a cobrar, compadre. Pero no te puede salir. El programa no lo ve nadie. Giorgio Jackson. Giorgio Jackson es el emblema de ser un político chanta, ignorante, picante. Un flight. Es Giorgio Jackson, el compadre que se hizo famoso en Chile por liderar las moviliciones estudiantiles cagándose la educación de todos los chilenos en los últimos 14 años. Es uno de los líderes. Segundo, es el mismo compadre que en televisión decía que él se donaba el sueldo. Acordémonos, acordémonos. Él decía... Gracias, Bomba. Donaba el sueldo. Donaba la mitad de su sueldo y el Bomba en un programa de televisión le dijo, tú eres un mentiroso, un chanta. Y ahí descubrimos que el compadre, el peladito, este chanta, el compadre que estuvo a cargo de su plena, que nadie le abría la puerta de la Subsecretaría de Desarrollo... la Subdere, porque no lo quiere nadie. Porque no podía almorzar con nadie. ¿O no, Fidel? Si esa es la verdad, andaba tocando puertas en el Congreso y le cerraban la puerta a los hijos. Así de simple. Lo cambiaron al Ministerio de Desarrollo Social a este compadre y no dio el ancho. Pero este compadre, lo que hacía cuando decía que donaba la mitad de su sueldo, sabemos que lo donaba, ¿cierto? Se lo donaba a su partido. Y se lo donaba para financiar campañas políticas. Entonces, si hay una definición de un compadre chanta, un pelado mentiroso, un hipócrita, un compadre delenable en política, eres tú, Giorgio Jackson. Ándate de vacaciones, compadre. Deja de hacerle daño al gobierno. Fúndete. Escóndete. Porque todo tu legado en política es un desastre. Tu partido es un partido que se articuló para defraudar al Estado. Así de rasca eres, Giorgio Jackson. Y si te andas querellando, por lo menos Giorgio Jackson, sea un poquito más valiente. Ponte los pantalones. Porque Giorgio Jackson no se quereyó contra Fidel Espinoza. ¿Sabes qué pasa? Ya le voy a preguntar a Fidel. No, déjame te olvidar. No se quereyó contra Fidel Espinoza. Giorgio Jackson se querella contra Jorge Rasuri, empresario por el Dito de Injurias y Calumnia, presenta una medida perjudicial en contra de la UDI, que busca, no tengo idea, y contra Fidel Espinoza presenta una demanda de indemnización de perjuicio. ¿Ale quiere sacar plata? Sí, porque es un cagón. Porque es un cagón. No le dio para presentar una querella. ¿Por qué? Y a Jorge Rasuri hizo lo mismo porque ahí encontró que podía haber plata. Hay que haber plata. No, a ver, Giorgio Jackson. Uno puede tener cualquier crítica... Espera la querella, Giorgio. Pancho, la... Te voy mi dirección, seguiré. Sobre la Revolución Democrática o sobre la actuación política de Revolución Democrática o de Convergencia Social o cualquier partido. Lo que uno no puede hacer, y en ese sentido yo te pido un poco de responsabilidad, Pancho, porque yo no puedo decir que el Partido de Revolución Democrática se constituyó para defraudar. Eso que tú estás diciendo es no solo insolente sino que además es irresponsable porque tú eres un líder de opinión. Y cuando tú le metes a la gente ese tipo de cosas, es como que yo te dijera, bueno, tu principal padrino, tu principal padrino, Carlos Larraín, tiene un pasado oscuro. Y en el caso particular, es como que te dijera que en el caso del tronco Torrealba eres exactamente lo mismo y que en realidad la única manera, la única razón del porqué el tronco Torrealba... A ver, bústame un poquito, Pancho, para que termine y ordenemos el programa. La única razón por la que el tronco Torrealba fue puesto como candidato y elegido en sucesivas ocasiones como alcalde era básicamente defraudar. Eso no es cierto. Entonces, cuando tú le imputas a Revolución Democrática el que la razón de su constitución es... Sí, pero si es por eso la cantidad de querellados que tiene la UDI, que tiene la UDI, el senador Orpi, que tiene la Renovación Nacional, es que son responsabilidades personales, no seas irresponsable. Es que no puedes imputar, no puedes imputar eso, eso es irresponsable. Dale, Gustavo, dale, dale. Siga mintiendo, Gustavo. A ver, a ver, ya. Vamos, vamos, no se entiende nada, no se entiende nada. Se están tratando, se están tratando de boicotear el reel. Oye, póngame por favor al regreso. Vamos a bajar con Fidel Espinoza, que es el hombre protagonista del día de hoy. Y también nos vamos a meter en las polémicas. En las polémicas. Ahí están los cheese and wine. Mirá. Ah, pero está como elegante. No se ve más. Ojo, ojo. Ya.